Y cada vez hay un sector más amplio que dice, bueno, estos bobalicones que todo el tiempo andan persiguiendo a los caviares son en realidad los que no quieren que ningún cambio y que la democracia pues se vaya agujerando por todos lados para que con prepotencia ellos toman el poder como siempre lo han hecho. Y entonces la república sacó una infografía viendo ya en qué momento se han juntado los que al comienzo parecían extremos y en realidad son muy parecidos. Y ahí sí, digamos, creo yo que la república con razón apuntó a un fujicerronismo muy temprano y saludo, pese a las críticas que tengo con algunas cosas que la república y algunos que están en la república dicen todo el tiempo. Pero en esto sí creo la chuntada. El fujicerronismo, coincidencias de Cerrón y el fujimonismo. Dice, en octubre del 21, suspensión de elecciones primarias a partidos políticos, o sea, la contrarreforma electoral. Rechazo al gabinete de Mirta Vásquez. Ya estaba ahí el proyecto con los caviales, poniendo a Mirta Vásquez en la condición de caviar. Y si Mirta Vásquez y gente como Mirta Vásquez, que hay gente bien y ha tratado de, con el mayor esfuerzo, hacer lo que se puede. Son caviares, yo creo que la gente se identifica mucho con ese sector. Y cada vez hay un sector más amplio que dice, bueno, estos mobalicones que todo el tiempo andan persiguiendo a los caviares son en realidad los que no quieren que ningún cambio y que la democracia se vaya agujerando por todos lados para que con prepotencia ellos toman el poder como siempre lo han hecho. Ahora, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, en mayo, el 11 de mayo del 22, generaron la elección de la majestad del TC. Acuérdense ustedes, sacaron este TC, que a mí me parece, responde más a la voluntad del Congreso que a lo que requiere una instancia de defensa de derechos fundamentales que debería, con este Congreso, pelearse con el Congreso siempre. Luego, la contrarreforma universitaria para debilitar la SUNEDU, también han votado juntititos. O sea que esto es verdad. Blindaron a Merino y a otros en el caso de Inti y Braia, ¿no? Y tienen una agenda conservadora en el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y otras iniciativas. O sea que lo que el señor Serrón advierte como posibilidad próxima, es decir, puede que en algún momento nos juntemos con esto, porque los caviares... No, ya ha pasado. Ya es Servinacu, ya están comprometidos. Ya están juntos, ¿no? Para poner solo algunos ejemplos, porque uno podría ir a una lista interminable, como por ejemplo esta de atacar a los... o traer hacia abajo la ley de colaboración eficaz. En fin, varias otras cosas que, por cierto, ahí se han producido teniendo de la mano a estos que al inicio parecían o decían ser diferentes. Y ahí están muy parecidos. O sea, Brahimir Serrón tranquilamente podría ser secretario general de Fuerza Popular. O de Renovación Popular. O podría ser, digamos, el segundón de Antaburumala. A propósito de que él ha dicho que también podría juntarse con él si fuera necesario, ¿no? Entonces me parece que su práctica, su discurso marxista y todo, no es tal, ¿no? Porque si uno se aproxima a lo que pasó, por ejemplo, y muchos han citado y con razón en la Alemania de los 30, ¿no? Cuando en realidad lo que correspondía hacer, y eso era lo que mandaba el sentido común, buscar alianza con la socialdemocracia, pues terminaron auspiciando el fascismo que ya sabemos que daño le trajo no solo a Alemania, sino a la humanidad entera, ¿no? Pero, en fin, son así como se comportan los que inclusive dicen estar marcados, no por el pragmatismo del uso de la franquicia cada cinco años, sino los que dicen son ideólogos de movimientos políticos. Cuando en el fondo, en el fondo, son, como digo, parte de la misma especie, no forman parte de la misma especie. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!